Pues, hijo, yo te deseo mucha suerte y que estés muy bien. Nosotros estamos bien aquí y aquí con trabajitos, pero estamos levantando estos cuartitos aquí para nosotros y para ustedes también. Y que Dios los bendiga y los ayude a todos. Ahora sigue tú si quieres. Hijo, le pido a Dios que estén bien todos y que cuides mucho a tus hijos y que siempre rejes por nosotros, que nosotros siempre estamos orando por ti y cuida mucho a los niños. Salúdame mucho a todos tus hermanos allá y con los que puedas hablarles, pues, diles que nos estás viendo y que estamos todos bien y que gracias a los señores que están molestándose en venir y pues me da pena, pero ellos así quieren y tú también. Y les voy a echar su bendición, mis hijos, a todos. Que Dios los bendiga a todos y que siempre tengan suerte y los cuide Dios. Yo les quiero decir a todos mis primos, a mis tíos, que yo los quiero y que a ver cuándo tengo la oportunidad de poderlos ver. Sígueme, lo que más quieres. Entonces, bueno, pues yo es todo lo que deseaba y también darles su bendición, que Dios los bendiga y Dios los cuide por el resto de su vida mientras Dios nos dé licencia de tenerlos a ellos y que ellos a nosotros también. Pues yo, pues que estén bien todos y que Dios les dé licencia de que salgas adelante con sus hijos porque está solo tu hijo y pues es pesado, pero Dios te va a dar licencia de que salgas adelante con todos tus hijos. Y salúdame mucho a mi Leslie y a los dos niños y que todos estén bien. Nosotros aquí, como ves, estamos bien. Mira, aquí, pues hay días, días aquí con vecinos, con amigos, con tu tía Luis, a tu tío Tomás, que siempre vienen cada ocho días y no nos falta, no nos falta de comer, hijo, para que no te mortifiques ni estés con pena de que no tengamos. De algún modo, pero sí salimos porque mucha gente nos ha ayudado aquí en Jopo y en El Zapote. Y pues estamos bien. Cuando no nos ayuda una persona, nos ayuda otra. Así que pues...